Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie tan favorita y espectacular. Sí, yo sé que ande está diciendo, ay Diego trae un micrófono nuevo. Sí, carísimo de París, precioso, miren. Pues bueno, nosotros como siempre y como todos los días tratando de terminar la fidelidad o tratando de terminar con la infidelidad, algo que nunca se va a poder pero pues aquí andamos haciéndole el intento. Hay un montón de policías aquí, a ver si no nos dicen algo de que no pueden estar grabando, pero bueno, mientras no nos diga nada, vamos a ver qué se puede hacer. Y pues nada, si quieren enterar de todo chisme, ya saben que se tienen que quedar hasta el final de este video seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo y sobre todo si quieren ganar dinero todos los días, en mi Instagram yo estoy regalando muchísimo dinero. Así que los veo por allá y acompáñenme, nos encontramos el día de hoy. Vamos con los padres que están pasando por aquí. Están grabando ya. Amigos, ¿son pareja? ¿No? ¿Seguros? Amigos, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Andan comiendo pan en frente de los pobres. Mira, mira. ¡Bellado! Eres muy inoportuno, amigo. ¿Por qué, amiga? No ves. Interrumpí tu beso. Definitivamente. Ah, pero mira, a cambio te voy a dar, les voy a dar mil pesos, ¿cómo ves? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Ah, es muy fácil. ¿Alguna vez has visto en internet esa serie en la que les revisan el teléfono y les dan 500 pesos a cada uno y todo? Pero esas cosas no son de veras. Ah, pues mira, hoy te tocó para que tú lo compruebes. Es muy fácil. Tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso y les doy 500 pesos a cada uno. ¿Cómo ven? Por mí no hay problema, ¿no? No, pues no sé, se me hace como muy naco, ¿no? Pero, pues no hacemos almorzada. Ay, ya es bien tarde. Porque vean, no me da de almorzar. Ya te exhibió. Pues no sé, es que tenemos acuerdos tú y yo. Sí, pero no pasa nada, son mil pesos. ¿Acuerdos de no revisarse el teléfono? Sí, porque se me hace una falta de respeto total. Ok, pero igual, mira, si no tuvieras tú nada que esconder, pues ya se llevan que ir. Reviso lo más reciente, nada más. No se trata de eso, es una cuestión de integridad y de moral, que los dos... ¿Ya viven juntos o todavía no? Casi, casi. Estamos en granos, de hecho, mi teléfono nunca tiene contraseña. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Ya casi tres años. Ok, ¿y no tienen hijos ni nada? Aún no. Ok. Bueno, pero tú sí quieres un bebé. Estamos estudiando, ajá, este... Ah, ¿todavía? Para... quiero ser cantante y ella también tiene sus proyectos, entonces queremos tener ya los proyectos en sí para después que venga el mío. Sí. Entonces estás haciendo como música y todo este show. Sí, compongo canciones y has hecho... Sí, es compositor. Sí, es cantante y poeta. Y cantas. Y hago poesía. Por si les interesa un compositor, aquí hay uno. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Mira, ahorita que nos canta un pedacito. Parece que es mi novio, pero la verdad es que canta precioso. Te cautivó con una canción. Sí, estoy enamorada. Ella es mi inspiración. Ya ves, amiga. Dale un motivo para que llegadito componga otra canción que diga así de que... Es fiel hasta la muerte. Mi esposa que tanto amo. Sí. Que entonces que se animen es rápido. Yo creo que me tardo como unos 10, 15 minutos. Se llevan sus 500 pesos y supero. Mira, Laura, yo primero, ¿verdad? ¿Te parece? Pues mira, igual, el primero ya dependiendo de lo que él tenga ya revisamos el tú. Ok, mira, nada más hay que ponernos aquí de pie para que no nos esté dando tanto el sol. Ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Laura. Laura, ¿y el tuyo, amigo? Yo soy Román. Román y Laura, ok. Ya casi tres años dices, ¿verdad? Sí. Muy bien. Amiga, ¿y qué harías si él llegara a tener así uno que otro pack por ahí que no fuera tuyo? No, yo no creo. Yo no creo. Román es muy romántico. Y sí, pero sí te... A ver, me voy a poner de este lado porque como voy a revisar el tuyo. Ajá. Pero sí te pondrías triste o te molestaría o algo. Pues obviamente que sentiría mucha tristeza de saber que me es infiel. Y que anda mandando el pack. Lo que pasa es que ella sabe que no lo hago. No te atreverías a hacerlo. No, porque soy una persona muy ética de principios. Mi madre me enseñó. Yo crecí entre mujeres, tengo tres hermanos. Entonces respeto mucho siempre a una mujer. Tío, si ya llega un punto en el que ya no la quieras, se lo vas a decir. ¿Sabes qué? Yo creo que primero hay que dejar a la persona para después seguir adelante, ¿no? No, pues sí. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con tu messenger. 500 pesos, ¿va? ¿Quién es Kim Robles? Son artistas que tengo por lo regular como trabajo en una empresa donde mandamos videos y todo ese show, canciones. Ok. Entonces tus meros moles no te da pena que te estén grabando ni nada de eso, ¿verdad? No, porque ya hemos estado actuando, salimos en programas de televisión o cositas así. Ah, ok. ¿Te gusta todo ese show de los medios? Sí, de hecho nuestro proyecto en sí es salir este año a cantar ya con nuestras propias canciones. ¿Y te la vas a llevar? Ella siempre va conmigo a un lado. Ok. Sin dama no hay caballero, sin caballero no hay dama. ¿Quién es Sara Martínez? Ah, te comento, son puras personas, como es mi perfil de artista. Entonces son puras personas de medios. ¿Es la misma que te escribe ahí en el Facebook o qué? Sí. Daniel Olvera, La Cinco de la Clave, Linda Rico, Samuel Cedeno, tu chico. O sea, sí hay muchos hombres y mujeres, pero pues yo con este caso nada más me interesa saber quién son las mujeres. ¿O te gustan los hombres? No. ¿Te gustan los hombres? ¿Qué pregunta? Claro que no, o sea, no ves esta cosa. No, pero pues es que a veces yo estoy revisando a las mujeres y ya no, es que también le gustan los hombres, revísaselos. Bueno. Ahí estoy. Soy del tipo de hombre que sé reconocer cuando un hombre es guapo, ¿no? Ah, mira, se ve bien, pero... Pero no te guste, no que te guste. No, yo la amo a ella. ¿A ti no te gustan las niñas? ¿A ti no te gustan las niñas? Sí, no. Ok, la otra vez también una señora me dice, bueno, hasta ahorita no, quién sabe ya después me empiecen a gustar. No sabemos. Ajá, uno nunca sabe. A lo mejor si él me pide algo interesante, un trío, o sea, por complacerlo. Ya ves, mira. Ya descubriste una cosa nueva aquí. Fabi, Cristi, Esmeralda. Pues sí, en realidad, mira, son como puras, así. Ey, ¿por qué te enojaste? De hecho, ella es de... se llama TV Jalisco y su belleza. Somos por ahí conductores también de por ahí y ahí la conocimos. Ok, perfecto. Pues, ¿no? Realmente todo se ve muy bien, mira. Y ya acá empiezan pláticas, pero ya del año pasado, o sea, ya viejillas. Sí, carritos TV y todo eso. Entonces ya andan pensando en juntarse. Sí. Sí, esperemos que este año nos vaya muy bien en lo de la música y ya cuando nos empiece a dar fruto, tener un hogar, un hogar donde estemos ella. Y la vas a meter de bailarina. También ella conduce de repente. Yo conduzco y también canto, entonces podemos estar ahí. Hacer canciones juntos. Sí, nos entendemos muy bien. Y en cuanto tengan un bebé, a meterlo a clases de música también. Totalmente. No, nada, a ver qué le gusta a él. Si él quiere hacerlo, adelante. Pero seguro le va a gustar la música. Pues sí, los ve a ustedes todo el tiempo relacionándose en la música. Sí, 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 muy segura. Ok, perfecto. Entonces, pues miran, el messenger no tiene nada que tú digas malo, no. Vamos a ver sus fotos. ¿Quién es él? Él es mi hijo. Ah, tú sí tienes un hijo, papá. Yo tengo dos hijos, sí, soy separado. Pero sí sabías. Pues es un tema que no, procuramos no tocar demasiado. Ah, pero ya lo han hablado ustedes. Sí, pero no hablamos de ello. Vamos. ¿A estas fotos quién se las manda? Esas fotos son las que yo promociono en el Facebook. Porque soy artista, digamos, de independiente. Ah, qué. Y por ahí me mandan de repente. Son papeles, mis fotos de mis hijos. Muy bien. ¿Cómo te tomas tus sesiones de fotos y las subes? Sí, lo que pasa es que de alguna manera debemos de llamar la atención, ¿no? Estar ahí al... Pegarle a todo, ¿no? A la chaviza y a las personas grandes. ¿Fuiste a la playa? Fui a la playa hace poquito porque me estaba enfermando de la presión que hay en la música y tuve que ir unos días para... Para relajarte. ¿Y tú no fuiste amiga? Ah, no, porque estuve trabajando, de hecho. Se me complicó bastante y pues se tuvo que ir solito. Ok. No tiene nada que temer ella. Pues no, mira, realmente juras fotos así, aquí unos videos. Estuve filosofía, también estudio filosofía. Imágenes de Facebook, fotos de él. Canciones. Ajá, canciones. Mi madre. Fotos de ustedes. Ok, todo bien. ¿Y si vieron el eclipse ayer, amigos? Ah, pues poquito porque no estuvo como lo pensábamos. No se vio tan fuerte aquí, ¿verdad? No. A nosotros nos agarró en la carretera y no... Nada. Ok, pues no. Ya súper rápido tu WhatsApp. Si checas de la calle el éxito, es de los premios de la calle. Estamos nominados por ahí en premios de la calle. Ah, eso sí lo vi. Se presentaban hace poquito en el... ¿Cómo se hace de octubre? Sí, sí. Sí, vi algo así. Bueno, tengo unos conocidos que participaron ahí. Sí, Moisés Vallarta es mi maestro de canto. Cris Ramos es la promotora. R1 Producciones. ¿Y bien poquitas pláticas? Sí, por lo regular es el celular lo uso para promocionar mi música. ¿Y no tienes otro? No, porque no es necesario. No, pues miren, ¿qué les cuento? Que nada más tiene a Miguel, tiene a Moisés, a Cris, la promo... Es la que produce la música, lo de la calle del éxito, un número sin registrar con un audio y ya otro grupo acá de música abajo. O sea, todo bien. Amiga, por eso no desconfías. Claro. Yo sé, yo sé cómo es mi amorcito. Ok, ahí está tu teléfono ahí, tus 500 pesos. Y ahora sí, Laura, 500 por revisar el tuyo. ¿Qué pasó? No sé. Ya, ya. Es muy poco. Amiga, ya habías aceptado. Pues sí, pero... Mira, ya te pusiste nerviosa. Es en la negociación. Mira, ya están echando para atrás. No sé. Pues para que no sea el más dinero, mi amor. O tienes algo que esconder. No sé. ¿No te acuerdas? No, no, realmente no. No tengo nada que esconder. Sí, se ve que él es como bien transparente. Mira, ya vimos bien. O sea, que no tiene ahí nada. Entonces, ustedes en ese tiempo que llevan, nunca se ven revisados, ¿sí? Por lo regular, cuando yo hago canciones o cosas así, yo soy el que se lo muestro más a ella. Porque como yo soy el que promuevo, pues, las carreras de los dos. El de ella yo la respeto mucho y creo que cada teléfono es personal, pues, por eso no he checado nunca. Ok. Ok, Laura, 500 pesos. Vamos a comenzar con tu messenger igual, ¿va? Ajá. Ambar. Jean. ¿Quién es Jean Urkra? No, tengo idea. Bueno, no, apenas la agrego, mira. Ni siquiera me contesté. Y ayer le puso hola, hola, hola. Y ella ya está al final. Hola. Hola, te hueva. De esa gente que me escribe, mi amor. Sí, hay tanta gente. Ya dejen de existir. Esos que mandan mensajes y la gente ni les contesta. Ay, no, no hagan eso. Si agregan a alguien en el Facebook o en Instagram es porque lo conocen. O si es un famoso, pues, porque les gusta, pero que no estén mandando mensajes. Muchas veces nada más quieren extorsionarlo. No, que manden mensajes con algún sentido. Que ya diga algo la frase aparte de hola. No, o sea, a ver qué quieres. Como, ay, qué bonita canción subiste. O, ay, qué bonita foto para que te digan gracias. Sí, felicidades o algo así. Así es. Eduardo Ros... Rosette. ¿Quién es Eduardo Ros... Ah, también, mira. ¿Qué? Hola, 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 hola. Sí, mis fans de Moria. Yo creo. Alex, Alan, Juan Francisco. Ah, muchas fans. Ana Rosa, Berenice. O sea, sí hay mujeres también, pero como te digo, pues no las leo. Mayra, Marco Cárdenas. Ella no me gusta y no tiene... Ah, él sí le contestó, mira. Ah. Le estaba contando de que lo que hace de la música es... Ah, sí. Pues acuérdate de lo del brillo hecho, ¿cártelo? ¿De qué celosito? Unos castings acá. ¿Y qué tipo de música les gusta cantar? Yo escribo regional, mexicano, romántico. Lo mío es más pop, pop rock. Hasta ahorita que te estoy viendo, hasta te parece hasta uno que salió en... No sé si en La Voz México. Ahora soy yo. Ah, mira. Ahora soy yo. ¿Ya ves? Con rastro. Sí, vamos a hacer por ahí un casting de la academia. Muy pronto nos vamos a ver por ahí en la academia. ¿Vas a hacer casting a la academia? Ok, perfecto. Pues no. Realmente aquí en el Messenger, mira, ella casi no lo usa. Mira, sí está todo bien. Aquí ya andamos en el año pasado. Ok, vamos a revisar tus fotos, ¿va? Ya veo, no hay nada. Sí, dale. ¿Te gusta el cazafantasmas, amiga? Sí, me gusta la música de los ochentas. Dice que me parezco al fantasma yo. Por eso la tiene de fondo, ¿verdad? Es fantasma. Muchas fotos de ella, fotos de ustedes. Ándale, dice, te quedaste en almacenamiento. ¿Cómo le hago aquí para... Bueno, ahí es. O en esta también puedo verla. Ahí debería de verse. Sí, es ahí. Ah, ok. Ándale, dice. Ah, sí, mira, aquí ya hay un montón de fotos de ella. Cuando estaba conduciendo. Ajá, conduciendo. Fotos de unos micrófonos de ella, de la comida, de ustedes, memes. Todo bien. Todo bien, todo bien. Muchos espectaculares de música. Sí, 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 estamos muy metidos en eso. Sí. De mis eventos que organizo, que conozco. Él es mi hijo. Ok. Ay, pero ya se ve grande. Ya estás grande, amiga. Sí. Somos una pareja ya madura que fracasamos en nuestra primera relación y yo ya había preferido haberme quedado solo y al parecer ella también y nos encontramos entre... O sea, no es como que, ah, ya su hijo sea un señor, pero sí ya se ve así grandecita. Sí, parece ser joven. Ajá. Pero ya se ve... No te ves tú grande, o sea. Pues no, no me veo. Te cuidas esto. Pues mi corazón es muy joven. Ay. A mí lo que más miedo me da de ella son sus hijos. Que la hagas enojar un día y te lleguen los hijos, o sea, todo lo que da. Dígate. Son dos. Sí, porque a veces los hijos cuidan mucho a las mamás. Están guapas por mano. Ajá. Saben que están buenas manos. Sí, ellos lo quieren mucho. Fíjate que sí se ve, sí se ve, o sea, que eres buena, que eres buena gente. A veces me doy cuenta cuando los hombres como que hay bien posesivos, bien así con las mujeres y tú no te ves así. Ah, muchas gracias. ¿Te gustan los tatuajes, amiga? Algunos sí, sí. ¿Te vas a hacer uno? Lo he pensado, pero no, todavía no. No he encontrado algo adecuado. Ok, pues no. Realmente ya no vamos a ver tu WhatsApp. También bien poquitas pláticas. Y mira, los mismos grupos casi en los que estás tú. Luego, Jalisco y su belleza. La prensa GDL. Medios, medios, prensa, periodistas. Ok, pues no. Realmente todo bien. Aarón, vamos a ver los archivados. Todo bien. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Román. Román. Entonces, ¿quién es Tony Corazoncito Rojo? Es el primo de Román. ¿Tu primo? Tengo un primo que se llama Tony, que por lo regular le mandamos a arreglar los carros. Ah, con razón. Él está diciendo, ¿cómo te vas a ir sola? No seas tonta. Paso por ti en la troca. Luego ya le pone, pues sí, precioso. Y él le pone, ay, mi amor. Oye, no quiero que te vayas. Acabas de llegar a México, pero aún... Así me duele imaginar que te vas a regresar a Estados Unidos. Le pone ella a él. Luego le pone, me tengo que ir, muñeca. Te voy a extrañar mucho, pero sé que de lejos estaremos en contacto como quiera. Me encanta saber que la próxima vez que regrese probablemente ya vas a estar hasta embarazada. Sí, mi amor, ojalá y haya pegado anoche. O sea, ¿qué lo viste anoche? No. Es que ya ves que estamos bien amigos. ¿Se va a ir a Estados Unidos? Estamos jugando. Ya ves cómo es Tony. ¿Él se va y viene así o qué? No, lo que pasa es que él nos dijo que iba a ir a Estados Unidos. Este, yo no sabía que si se iba a ir o no. Entonces, sí tiene... La troca, la troca, pues, se la va a llevar. ¿No estás unido? Si te había dicho, ¿no? Que se iba a llevar la troca. ¿Y aquí está bien? Sí. Entonces, sí tiene coherencia la plática. Él está platicando que se iba a ir a Estados Unidos. No sabía que se iba a ir a Estados Unidos. ¿Y por qué se dicen, mi amor? Ah, pues, son muy amigos. Así como a mis amigas le digo, baby, mi amor, igual. Pero, fíjate, o sea, ponle que te pasamos que le digas, mi amor, que te pasamos que va a pasar por ti a lo mejor. Pero lo de... Me encanta saber que la próxima vez que regrese probablemente ya vas a estar embarazada. Pues, porque yo le había dicho que... ¿Vas a pasar por mí o me voy sola a la reunión? No queríamos tener un bebé. Pero, ¿cómo te vas a ir sola al motel? No seas tontita. O sea, iban a ir a un motel anoche. Ay, claro que es broma. Le puedo marcar. Ya sabes, pues, si tú quieres, pero ya sabes cómo es. Tú ya sabes cómo es. ¿Estás desconfiando de mí? ¿Por qué esta cosa de programa? No. ¿Estás desconfiando de mí, Román? ¿Neta? ¿Por qué tienes eso? ¿Le puedo marcar? ¿Para qué? O la marcas tú. ¿No confías en mí o qué? Claro. Entonces, ¿para qué le quieres marcar? ¿Y anoche tú sabías dónde estaba ella? No, es porque yo fui a grabar. Pues sí. Pues ahí, si alguien así extraño ve la plática, como por ejemplo yo, pues... Es una payasada nada más que hizo Tony, porque así nos llevamos los tres. ¿Los tres? ¿Los también contigo? A mí nunca me ha dicho que sí vamos al motel. ¿O no me dice mi amor? ¿Y por qué te dice que le emociona que vayas a quedar embarazada? Porque ya le dije que queríamos tener un bebé, Román y yo, por eso se emociona por su primo. ¿Pero por qué dice que se iba a pegarlo de noche? Ajá. ¿Ustedes no tuvieron nada que ver anoche? Es una payasada de... No, tú se lo dijiste. Eso es una payasada nada más. Ese mensaje ella se lo mandó, le puso ojalá y haya pegado anoche. Lo voy a marcar. ¿Está bien? No, ¿para qué le marcas? ¿Para qué le marcas? Tu teléfono, mira. Ándale, ya se te va tu dinero. Ok, ¿pero para qué le marcas? ¿Pero para qué le marcas? Para estar seguro. Pero pues eso significa que no me tienes confianza, Román. ¿No me tienes confianza? ¿No tiene nada que temer? No, pues no tengo nada que temer, ¿pero para qué? ¿No quieres corroborar con él? No me conteste, ¿por qué no me contesta? No, pues porque, no sé, estar ocupado. ¿Pero para qué le marcas también tú? Bueno, tú dime que no es cierto. Pues no es cierto y ya... ¿Y tú le vas a marcar? Que no contesta, dice. Yo dije. Pues entonces, ¿para qué le marco? No, no creo que me conteste. ¿Por qué? Dice que contestó ayer en la noche. Porque estaba desocupado. ¿Para eso ni cómo sabías que estaba desocupado? O sea, ¿te vas a creer esas payasadas? No me lo voy a creer si tú me lo confirmas con él. El man, mira. ¿Qué no me contesta? ¿No? Dime que no es cierto y te creo. Ahí volteando a señalar. ¿Tú sabes que yo soy muy creyente? Dime que no es cierto. No puedo estar haciendo este tipo de cosas. Más, fórmelo que no es cierto al frente de ella. No puedo, no puedo estar jugando con estas cosas. ¿Por qué no? Es que no vas a estar jugando. No, yo no quiero, no. Es que se me hace ya mucha presión. Si no es cierto, si no es cierto, pues lo puedes curar. Te estás violentando. Aquí están todos los testigos que me estás violentando. ¿Yo a ti? ¿Con esos mensajes? Sí, tú a mí me estás haciendo daño. Si no me confirmas que es cierto, me voy, ¿verdad? Y no me vuelves a ver. Pues a mí me estás haciendo quedar muy mal y se ve como que no me tienes confianza. Yo no sé qué estás pensando de mí. Y la neta, este, yo creo que ya mejor, no quiero saber nada. Digo, Román. Gracias. ¿Veremos? Cuídate. Amiga, ¿te vas a ir a Estados Unidos entonces? No, no quiero saber nada ya, ni de nadie. Bueno, pues. De nadie. Bueno, pues, lo siento, cuídate. Ahora resulta que no quieres saber nada ni de mí. Con eso me voy a entender ni de ti, lárgate. Y yo, ah, bueno, adiós. Ay, no, que mucho amor, no, que mucha musiquita romántica, no, que... ¿Por qué con música romántica? Y no me estoy burlando, pero ya ni la hacen. Ay, no. Pues ahí se les acabó ya su showcito. Ahí para, si lo conocen, de donde dijo que salía, en la voz, ¿qué? ¿De oro? En la voz de oro o no sé qué. Pues ahí comenten si lo conocen, porque ya lo engañaron. Aquí atrás hay otra pareja, están platica, platica. Ven, dónde es el chisme y parece que ya están embarazadas. Que vamos a ver si quieren jugar. Acompáñenme. Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado. No olviden comentar qué les pareció. Darle like, compartirlo en todas las redes sociales. Seguidme en mis redes sociales porque ahí yo regalo dinero todos los días. Y pues nada más. Si ustedes se suscriben aquí a mi canal, ya están participando para ganar dinero. Y no perderse ni un solo capítulo de chisme. Porque en este canal nos encanta el chisme y abunda el chisme a todo lo que da. Así que agradezco por estar aquí y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!